¿Cómo puede usted mejorar su tiroides? ¿Y cómo puede usted optimizar su funcionamiento? Asegurarse de que su cabello pueda crecer, su piel se pueda embellezar, su digestión pueda funcionar y todo su organismo pueda reaccionar. De manera que en el video voy a hablar cuáles son las cosas que usted debe seguir para asegurarse que su tiroides esté funcionando al 100% y usted nunca se llegue a enfermar. Un cordial saludo a todos, nuestro Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. En este canal comédico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si estoy en el canal considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesito una consulta online o un suplemento de calidad, visite DrLandívar.com y quédese hasta el final del video entre tips y videos relacionados con este tema. Nuestra tiroides muchas veces no es vista como uno de los órganos más importantes que tenemos y eso es completamente errado. Esta pequeña glándula que usted tiene en la parte frontal media de su cuello se encarga de hacer con que todos y cada una de las células de su organismo puedan funcionar. En otras palabras, sin ella el cabello no va a poder crecer, la piel no se va a poder embellecer, su sistema digestivo no va a poder reaccionar, su circulación no va a poder tener un buen flujo y todos los órganos del organismo no van a poder reaccionar. Aquellas personas que sufren de la tiroides van a sentir síntomas como de cansancio, falta de buena digestión, estreñimiento, pobre y muy mala memoria, tal vez incluso hasta sueño mal habido porque el cuerpo no puede ni siquiera estar en sueño o vigilia como tiene que ser. Si usted mejora su tiroides, todo en su organismo va a poder funcionar. De manera que en el video, ¿cuáles son las cosas que usted debe seguir para mejorar la salud de su tiroides y asegurarse que usted nunca se llegue a enfermar? Número uno, elimine los alimentos que bloquean su tiroides. Mucha gente no entiende el poder que tienen los alimentos. Yo lo escucho todos los días cuando los pacientes vienen al consultorio y me dicen, doctor, yo fui al médico, tengo un problema de tiroides, tengo un problema de los riñones, un problema estomacal, cual sea el problema, y el médico me dice que puedo comer de todo y que nada me va a hacer daño. Eso no es verdad. Eso tal vez era una ciencia antigua que en el pasado los médicos conocían, pero hoy en día la gente se está dando cuenta de que los alimentos cambian por completo la manera del funcionamiento del organismo. Es más, hay miles de cientos de estudios que prueban que cada alimento tiene sus beneficios o sus contraindicaciones para ciertos órganos en el organismo. Solo para tener una idea, mucha carne, mucha proteína y muchos alimentos pesados pueden dañar los riñones. Mucho trigo, mucho pan, mucha pasta y mucho gluten pueden bloquear la tiroides. Y hay alimentos que también usted tiene que evitar para asegurarse que esta glándula pueda funcionar. Entre estos alimentos están, por ejemplo, todo lo que contenga trigo, panes, pastas, masas, todo lo que venga genéticamente modificado, embutidos, enlatados, todo lo que venga como chorizo, como brócoli, coliflor, repollo. Y mucha gente se sorprende cuando digo verduras que deberían estar en la lista de lo saludable, pero es que tienen ingredientes estas verduras que bloquean su tiroides. Si usted quiere verdaderamente ver que la salud de la tiroides florece y usted siente la energía y el surto de vitalidad nuevo que usted debería sentir todos los días, tiene que eliminar estos alimentos. Es la única forma de hacer con que esa tiroides pueda verdaderamente resucitar. Si necesita un suplemento de calidad para la tiroides, que por cierto, todos y cualquier persona puede consumir, usted no tiene que tener ningún problema para poder hacerlo, busque el Metaphiroid y el Oxi-Elixir de Fainland en DrLandivar.com. Número 2. Haga ejercicios de músculo todos los días. Mucha gente no sabe que el sedentarismo afecta el funcionamiento de todo nuestro organismo. Si usted no activa su cuerpo, ¿cómo espera usted que los órganos puedan sentirse motivados a funcionar correctamente? Curiosamente, hay mejores y peores ejercicios para la tiroides también. Los mejores ejercicios son aquellos que le exigen al cuerpo fuerza muscular. Son aquellos que le van a producir ácido láctico y que van a acidificar su sangre. Esos son los ejercicios que van a hacer con que la tiroides se pueda incentivar y se pueda fomentar a encender en su funcionamiento. Tenga muy en cuenta que la tiroides depende también del grado de acidificación y alcalinidad en la sangre. Mientras más ácida sea su sangre, más activa también va a estar esta glándula en su organismo. Y por lo contrario, mientras más alcalina esté su sangre, más apagada también va a estar su tiroides. Si necesita un suplemento de calidad que le dé la energía necesaria con todas las vitaminas, minerales, sustancias, suplementos para que su cuerpo pueda reaccionar y tener la energía para hacer ejercicio todos los días, busque el Green Shot, el Multivimim y el Appleizer de Fineland en DrLandivar.com. Número 3. Elimine los alimentos que le van a causar una inflamación. Mucha gente no comprende el poder que tienen los alimentos y es que lo que usted está comiendo le está causando a usted una inflamación interna en el organismo. El cuerpo vive inflamado y por lo tanto los órganos que van a ser afectados por él no pueden funcionar. Entre estos, la tiroides. Dentro de estos alimentos usted tiene que considerar que todo aquello que usted coma que no sea natural no le va a hacer bien a la salud. Son alimentos inventados con químicos, con pesticidas, con sustancias tóxicas que van a llegar a atacar las glándules como la tiroides. En este caso, todo aquello que venga empaquetado, enfrascado, enlatado, todo lo que consuma usted que contenga alimento genéticamente modificado le va a afectar porque el cuerpo no lo puede digerir y porque el cuerpo reconoce que es una sustancia tóxica para él y que no puede metabolizar. Ahí comienzan los problemas inmunológicos, los problemas de tiroides, problemas de articulares, problemas de daño renal, problemas de todo tipo y de inflamaciones que constantemente están atacando el cuerpo y que muchas veces la persona va al médico y el médico le dice que está todo bien, que no pasa nada, que se vaya a su hogar. Pero en realidad la persona lo está sintiendo. Si necesita un suplemento de calidad que pueda activar el sistema renal para eliminar esa retención de líquidos que es importantísima para la tiroides, busque el Uriessence, el D-Berry y el Kidney Matrix para los riñones específicamente y apoyar en la salud renal en DrLandibar.com. Número 4. Duerma y descanse bien todas las noches. Mucha gente no sabe la importancia que tiene el descansar a diario y es que durante esas 8 horas de sueño diario su cuerpo se reorganiza y se regenera. Ese desgaste que tiene su tiroides, esa mala fluctuación hormonal, toda se corrige por la noche. Es el ciclo circadiano que le da a nuestro cuerpo un horario para que pueda funcionar y es el que va a dictar a qué hora tiene que reactivarse, funcionar o apagarse la tiroides. Si usted no duerme bien y está durmiendo todos los días a horas desiguales, un día a las 8 de la noche, otro día a las 10, otro día a las 1 de la mañana, su cuerpo no va a reaccionar, su tiroides se va a apagar y usted va a tener un problema metabólico donde se va a engordar. Ahí comienzan los problemas autoinmunológicos, o sea, una inflamación completa del cuerpo con una mala dieta, un mal sueño, un mal estilo de vida que no se va a poder arreglar con una pastillita que le dan a usted simplemente para que usted tenga las hormonas de la tiroides. No funciona así. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a mejorar la salud de la tiroides al mismo tiempo que usted pueda descansar todas las noches para que se regenere el sistema y usted pueda tener una compostura diaria haciendo con que el cuerpo se pueda arreglar, busque el melatonin, el 5-HTP y el Quantum Calm de Fineland en drlandivar.com No se olvide al canal que se viva compartiendo los consejeros para que se hayan enterado del tema. Si tiene alguna duda o pregunta deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online visite drlandivar.com Y aquí mismo les sirve a su enfermedad que me encontrará información valiosa que pueda llegar a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!